Anderson Boscan enfrentará una investigación penal independiente por la información encontrada en los chats que intercambió con el narcotraficante Leandro Norero. La fiscal general Diana Salazar lo investigaba en el caso Metástasis. Ahora las comunicaciones que mantuvo con Norero entre junio y octubre de 2022 pasan a la unidad de justicia penal para designar por sorteo a otro fiscal que se centrará en esos datos. En las 109 páginas del peritaje y referentes a Boscan constan los pedidos que le hacía el narcotraficante para que publique hechos de su interés en el medio La Posta, relacionados con la casa de Norero y los objetos de valor incautados en ella. Norero le manda 32 fotos y videos y le escribe. Son unas ratas, hasta los juguetes de mi hija se llevaron. Y encargué hermano. Belleza mi hermano. En seguida Boscan le manda esta publicación de La Posta que incluye un video con todas las imágenes que Norero le envió. Si no tienen orden no pueden salir señores, no se pueden llevar las cosas. En otros chats se refieren a los planes de fuga de Norero sobre Fernando Villavicencio y asesoría legal para sus causas. Ayer hablé con un abogado importante y me dijo que hay dos errores que tu defensa debería haber y que te están sacando plata. Si me puedes asesorar, ñaño, para ver esos fallos de una o si te pongo a mi abogado que le explique, ñaño, bacán. Una muy influyente, cercana a tu pana Rafa. Me va a dar una ayuda a memoria para tu equipo. No sé ese Villavicencio por qué se enamora con uno. Si yo en mi vida lo he conocido, me tocó buscarle la verdadera imagen del pulcro de Villavicencio. O usted me aconseja, dejo eso nomás hasta que se aburra. Dígale como amigo, no quiero cometer errores, de verdad. Lo único que busco es la libertad de mi familia. No se aburre de los temas, hermano. Él es así. El fiscal que se encargue de esta causa deberá determinar si encuentra delito en las acciones de Boscán y si avanza a un proceso penal.